Hey que sopa gente de youtube Willy507 comentando Madre mía Willy Hay un nuevo video de Chen Soporte Que por fin se me ha establecido El ping Entre 70 y 90 80 A ver que salsa es esta partida Miren esas maestrías Vamos contra una Jinx y un Alistar Ya estoy harto de la Jinx Van 3 partidas consecutivas Donde las desgraciadas Parecen O sea Bueno y su team Bueno no tenía buen team Porque Las protegen una mano Yo suelo ser un poco más agresiva Aquí jugando con mi primo el Flammer Me da hasta los bichos de la jungla Bienvenidos a la grieta del embajador Ah lo subo por favor 30 segundos para los úrdidos Se han generado súbditos Y no me lo subo por favor Y no me lo subo por favor Y no me lo subo por favor Con paso equilibrado Seguimos con nuestras voluntades Yo tengo pp Nivel 2 Vamos a guardar aquí Vamos a hacer que venga El lector Vamos a guardar No es un buen trabajo Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Si quiero un Steam de Alisa, si nadie me regala No hay Steam de Alisa Ah, ¿por qué estamos en la torre? Debe estar más agarra y... No hay nada Me maté, me maté Quiero... ahora Quiero jugar por aquí Ah, ya No hay nada Ah, no No hay nada Me maté No hay nada 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 ¡A ver! ¡Estoy carna! ¡No hay distorsión! ¡Ah ya! Oh, ¿cómo se cura tanto? Con paso equilibrado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se muere, no se muere. Muy, muy, muy mal flash, papá. No se muere, no se muere. No se muere, no se muere. Con honor. No se muere ¡Ah, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Ah, Dios mío! 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 Ah, Dios mío! ¡Ah, 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 Dios mío! Dios mío!